La comunidad guaraní y bituporá, vientos de cambio, del Valle del Cuñapirú, del municipio de Aristóbulo del Valle, trabaja desde hace un tiempo en la implementación de actividades referidas a dar a conocer a la sociedad en general su cultura e idiosincrasia dentro de un marco de actividades referidas al turismo. Es por eso que la cacique Juana Duarte decidió que esta comunidad debía generar una actividad relacionada al turismo de interpretación, pero que también le proporcione un ingreso económico. Cuando viene el turista, los chicos le dan la bienvenida con el canto y cada uno tiene su guía del turismo también. O sea, tenemos la idea de, o sea, la comunidad guaraní es lo que queremos, a la gente que viene, conocer un poco el sendero y senderos como, más que nada, la planta, cada una de las plantas tiene su secreto, digamos, y quiero que conozcas. Este sendero, que consta de un recorrido de casi una hora, brinda valor agregado a la comunidad y a la actividad turística, permitiendo al visitante conocer los secretos del monte y las vivencias de esta comunidad en armonía con la naturaleza. Y una parte del sendero tiene mil metros de la redonda, donde en el recorrido del sendero se muestra cómo son las trampas, cómo son las casas tradicionales y todo eso. Mientras uno va avanzando con respecto al sendero, hay variedad de trampas, y se empieza de menor, por ejemplo, cómo son el monte de pique, que es para atrapar palomas, y uno mientras va avanzando hay varias trampas, el mayor de todo es para mostrar, para destacar es cómo es la trampa para atrapar jabalí. Esas son, como una terminación de la vuelta del sendero, hay muchas también, se muestra cómo son las lianas para hacer la pesca, de dónde se sacan los colores, y todo en el sendero se muestra todo, bien completo está el sendero. Este aporte sociocultural y turístico llega de la mano del proyecto PENUD Argentina, el cual proporciona la incorporación del uso sustentable y protección de la biodiversidad en las prácticas de producción de pequeños productores en bosques de alto valor de conservación y en las ecoregiones, y en la provincia, el Ministerio de Ecología coordina, colabora y apoya este proyecto. Nosotros fortalecemos el interés de esta comunidad para que la gente venga a visitar, y el sendero es de ello, y el centro de visitantes que ellos armaron fueron por diferentes instituciones nacionales, provinciales, y toda gente comprometida con la cultura enviaguaraní de la provincia. Argentina cuenta con una gran biodiversidad de bosques nativos, donde viven y coinciden especies únicas en el mundo, y que, mediante el uso de herramientas que promuevan el uso sustentable de la biodiversidad, se busca mejorar la calidad de vida de las comunidades ligadas a la selva paranaense.